3, 2, 1, empezamos chavales, un nuevo programa de... ¿qué? Paddle Time! Paddle Time, Gato. Programa 7... ¿De qué temporada, tío? De la 2, estoy practicando bien en inglés. ¡No te rías! Esto es como una serie de Netflix, vale, vamos ya, temporada 2, Manu... Bueno, de nada, con todos nosotros, Manu Martín. Muchas gracias por venir, tío, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Bueno, bienvenido de nuevo. Bueno, nosotros siempre la primera que tiramos es, aunque contigo, tenemos que decir que tú ya sí que has pasado la barrera de los tiktokers, de esta gente. Entonces, seguramente te pueden llegar a conocer que a muchos más de los jugadores de Paddle, ¿no? Bueno, pero siempre está bien que digas a nuestra audiencia quién es Manu Martín. Bienvenido. Pues muchas gracias, nada, un placer estar aquí con vosotros. Me dijo Mati de venir y dije que, por supuesto, hay muchas cosas que os he escuchado y me encanta. Combatiente, eso es combatiente. Tomo combatiente, tomo combatiente. Solo somos Waller versus Combatiente. Estoy como en casa, estoy como en casa. No, no, pero la verdad, también tomo Waller nosotros. Ah, los tíos al Waller. Sí, él también. Yo creo que fui el primer Waller. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, bueno, bueno, bueno. O el artiente. A mí combat no me quiso, pero no importa. Hablamos luego con Jorge. Nada, pues aquí en el Manu, pues nada, yo soy una persona normal, padre de familia, entrenador en ese orden y creador de contenido lo siguiente. Y, pues ahí voy sobreviviendo a la aventura que es cada una de esas cosas. Porque cuando piensas que la mayor aventura te viene de un lado, pues te das cuenta de que la vida te pega un... Y te dice, no, pues no, te acabo de desmonetizar el vídeo, perdón. Sí, bueno, no, solo le ponemos el pito y ya está, le ponemos un pitido y fuera, no pasa nada. Pues la vida te va corrigiendo para que no te relajes. Y cuando te piensas que sabes, te dice, pues no, no tienes ni puñetera idea. Parecía, ¿no? Y te dice, sí, el reto no estaba ahí, estaba en otro lado. Y ahí vas poco a poco. Muy bien, Manu. ¿Cómo los tienes de referencia, Mati y a... Ídolos. ¿Ídolos? Sí, ídolos, ídolos. Yo como jugador fui un paquete, lo dejé muy pronto. Entonces me pasé al lado del banco y los he tenido como rivales, siendo ellos jugadores. Sí. Y también de coach. Y también de coach. Pero sí, son ídolos. Mati como jugador ha ganado a mis jugadores repetidas veces. Yo me acuerdo un año cuando jugabas con Cristian. Sí. Todos los cuartos de final contra Reca Nerone que yo me lo fumaba jugando de revés y de derecha cambiandos. Y sí, son ídolos, son. Vosotros, Gato, tema internet, Manu, referencias, coach. No te rías, ¿eh? Lo que voy a hacer es no te rías. Hace como 15 años cuando empezaron un poco las redes, hubo ahí en una revista, no sé si es una de las revistas acá de España. ¿Top Paddle? Una bastante importante, no me acuerdo, porque ahora voy a sacarla. Puso tres referencias de las redes sociales. Estaba con Beli, Carolina Navarro y yo. Y después desaparecí. Y ahí me quedé. Iba como primero y ya acá estoy, mira. Se disolvió, ¿no? Mati, yo voy a contar una anécdota. Bien, bien. No la sabe nadie. ¿Pero la sabe él? No, no, no. Tampoco, atento. Yo tengo un primo en Argentina, viajaba para los torneos, ¿no? Entonces, mi primo, Santiago de Llama, bueno, él se enteró que yo jugaba profesional muchos años después, ¿no? Entonces, se nos enteraba de nada, bueno. Ni el primo ni en nada. Nada, nada. Entonces, me dice un día, vamos a jugar al Padre. Bien. Paquete, paquete, paquete. Y me dice, y estaba entrando a la pista y me dice, claro, claro, como dice Manu Martín, hay que fijar el objetivo. Yo lo miro y dije, no, esto está disparado ya. Esto se disparó. Esto no puede ser. Esto ya está, está. No puede ser. Sí, mi primo, lo ve a Manu Martín, casado, te disparó. El mejor café golden. Está muy arriba. Fíjate, no se importa la venta. Sí, yo quiero una cosa para cero, por favor, gracias. Mejor. Nada, nada, agüita, muchas gracias. Ese cuidado. Así nos tratan en Golden Paddle, en Pinto, en esta mano. Sí, sí, sí. Aquí estamos tranquilos. Luego viene el chuletón, luego viene todo, viene lo siguiente. Bueno, pues eso que hice, lo que te he comentado un poco al principio, quizás, ¿tú crees que solapa ese perfil de, no sé, de youtuber o de influencer o de streamer, llámalo como quieras, son facetas de la misma pero no lo son? ¿Solapa ese profesionalismo hacia el pádel o está por encima, qué crees, el peso que tiene, tu faceta como entrenador, escuela, pádel o la parte de streamer? Aunque lleves pádel a la gente. Sí, sí, yo he tenido etapas, las sufrí mucho. Que son cosas que en algún blog lo he contado, pero no mucho, porque a veces... Hemos visto muchos, pero no todos hacen muchos. No, es que tengo... Sí, creo que llevo 800 vídeos. Hostia, 800, gato. Sí, y ha habido momentos en los que, porque cuando yo empiezo a hacer vídeos, es en el año 2011, y hacer vlogs de torneos en el año 2016. Y yo recuerdo momentos en los que, bueno, yo hacía esos vídeos, porque sinceramente a mí me llenaba en la parte artística de hacer... Cuando haces un vídeo, no es lo mismo hacer un vídeo de un tutorial, que a muchas veces les gusta, pero cuando haces un vídeo vlog de, oye, cómo es mi torneo, cómo es mi experiencia, es como una expresión artística, entre comillas, porque pones música, intentas que quede bonito... La parte de edición, ¿no? Y es tu día a día. Y a mí me pesaba, porque, bueno, mis compañeros, muchos compañeros de profesión decían, pero este, ¿qué está haciendo? Porque ahora se ve más normal las redes sociales. Yo tenía una visión de que las redes sociales eran importantes, y era la única manera que tenía, siendo un muerto, de que me conozca al primo de Mati. Porque si no le pego bien a la pelota, ¿cómo voy a conocer a su primo? Yo tenía claro que era la única manera de hacerme notar. Lo conseguí, ¿eh? Lo conseguí. Sí, pero es verdad que me costó mucho síndrome del impostor, porque yo estaba ganando finales con Alejandra y Ari, y cuando perdían, yo recibía mensajes y comentarios en redes sociales de, claro, ¿qué va a hacer esta pareja si el entrenador está más atento a hacer los vídeos que a coachear? Y era como, joder, yo soy plenamente consciente de que puedo separar las parcelas. Simplemente mi vida ha cambiado, de que yo en lugar de trabajar en un club 10 horas, como trabajaba antes tirando bolas, pasé a, no voy a dar clases, voy a gastar mi tiempo en hacer y editar vídeos y no voy a cobrar dando clases. Solamente voy a cobrar de lo que me dan mis profesionales y de lo que me pueda dar YouTube cuando toque. O el sponsor de turno, que tuve mi primer sponsor. Bien, bien. Y fue mi visión y mi apuesta, pero la gente de fuera decía, este tío está a la floritura. Cuando yo he intentado ser lo más profesional en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Entonces es verdad que se me solapó y ahora se puede llegar a entender un poco más, porque cualquier jugador va con un creador de contenido a la pista, pero uno o dos. Total. Y ahora se ve la visión de lo que yo veía, y ahora la gente quizá lo ve más normal. Entonces yo creo que fui de los primeros dentro de nuestro sector del panel que lo pudo ver. Seguro, pero segurísimo. Y me costó. Siempre cuando haces una rotura o haces algo nuevo, la gente siempre, lo primero que te hace criticar. Lo primero no hay que escucharla. O es lo primero que te dice. Primero o el que mejor lo hizo, o las dos cosas. Yo creo que de arriba es que ninguno, porque yo he tenido conversaciones y algunas veces feas con personas de arriba, con otros entrenadores o con gente que incluso trabajaba en el circuito y uno de ellos que trabajaba en el antiguo circuito me decía, vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez? En World by the Tour lo pongo, sí, no pasa nada, güey. Mejor es para el Pro Tour. ¿En World by the Tour? Acá tomó el libro. Un Pro Tour. Sí. Un Tour. Un Tour. Era un Tour. Un Tour. Me decía, ¿tú alguna vez has visto que Luis Enrique o que cualquier entrada? No digas Luis Enrique, porque va a habilitar su Twitch ahora otra vez. Sí, mira que le eché. Claro, otra vez. Lo va a habilitar Twitch otra vez. En este caso, yo creo que no me puse ese ejemplo, pero me dejaba algo así como un Guardiola o Ancelotti, tú veis que se vayan con la cámara a la pista. Tú eres un profesional deportivo. Bien. Deja la comunicación y deja la creación de contenido a los que son verdaderamente profesionales en ello. Y yo decía, sí, me parece perfecto lo que tú me dices, pero revisa el prize money de mis jugadoras. Claro. Revísalo. Y si gano el torneo, yo voy a ganar 1.200 euros por tirarme aquí de domingo a domingo. Bien. 1.200 euros. Y dirás, es una pasada y la gente me puede criticar porque decir, hostia, macho, ganas bien. Sí, hablar de dinero. Sí, joder. Claro. Y no me quejo, pero es que si yo me pongo a dar clases, gano más. Entonces, dices, tengo que compensarlo de alguna manera a mi coste de oportunidad porque yo quiero hacerlo bien. Entonces, es como, no es tan, claro, si me dices, oye, es que tus jugadores levantan, pues nosotros llevamos un porcentaje del prize money. Si yo genero bien haciendo una tarea, yo sería felicísimo. Mirando a mis jugadores, gastando tiempo, utilizando mi tiempo en analizarlo, en mejorar su técnica, tu táctica. Y yo he volcado a mi jugador. Eso es calidad de vida. Bien. Y no tengo que hacer 50 cosas a la vez. Pero la realidad es que en aquella época, te hablo del 2016, 2018. Sí, no tan lejos, pero hay diferencia. Pero eso cambia mucho. Ese melón que abre. Venga, dale, dale. Es una realidad a día de hoy también. Sí, claro. Bueno, eso cambia mucho, pero vos ves a entrenadores que llevan 7 parejas, o mismo yo que comiendo en Premier y también tengo algún gol. O sea, lo que dicen, a mí me encantaría estar con los jugadores. Con el puro ahí. Con el puro. Una cosita. O dos parejas porque te gustan y ya está. Pero el prize money no se puede. Bueno, eso al final es lo que hablábamos, que en la realidad, en el fondo de tu corazón, ojo, qué profundidad, ¿qué prefieres? Entre... Sí, entrenador o creador de contenido. Yo prefiero ganar torneos. Sí. O sea, a mí dices, ¿qué es lo que más te gusta a mí? Ganar torneos. O sea, si yo puedo, no quiero perder nunca. Bien. Como jugador, no me da. Sí. Como entrenador. O sea, si me dices, yo quiero ganar. Quiero coger tíos que no existen y que ganen torneos. O sea, ¿me mola ganar un torneo con Arturo? Pues, encantado de la vida. Encantado. Lo respeto, vamos, eso es lo que más me gusta. Pero Arturo no lo he formado yo, lo he formado a Gustavo. Entonces, yo quiero coger un tío que no existe y ganar el torneo. Y decir, qué orgulloso, me siento viendo a Mariano Amad diciendo, joder, tío, este tío lo ha cogido. Aldaico Marrero, decir, joder, ha cogido una tía que no existía y lo pone arriba y gana torneos. ¿Qué hay más grande que eso? Eso es lo que a mí me gusta. Esa sería mi idea romántica. Claro, eso realmente sería o es lo mejor. Lo para que en todo ese proceso... Agarrar un campeón y que salga campeón es como más... Ya lo era, ¿no? Con Rafa Nadal. Llevar a alguien así un poco de acá a acá o de acá a acá. Más lindo, pero más lindo. El tema es que es un proceso largo, difícil, porque a veces en el proceso igual el jugador se te va. De esta forma se te va, se te va con otro compañero, otro coach, ya sabes las cosas que suceden. Tienen que pasar muchas cosas para que pase, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas para que pase, ¿no? Tienen que ser fiel al final, vos también volcarte con él. Es lo que tú dices, tiene que pasar muchas cosas porque no depende solo de ti. Exacto. Porque hay casuísticas que tú dices, oye, yo formo a mi jugador aquí en Madrid, y de repente se me ha hecho una novia de Suecia o de Barcelona. Y me dice, ¿qué me voy? Es que mi novia de Barcelona. Eso no depende de ti, ¿no? Y lo tienes que ver, sabes, hay muchas casuísticas, pero tú dices, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta eso. ¿Qué es lo que ocurre?